Ahora, ¿qué digan ustedes? ¿Ya estamos al aire? Muy bien, pues bueno, acuérdense que como estamos en vivo tenemos que preguntarle a nuestro staff si estamos al aire o no. Tengo el gusto, creo que hace como 10 años que no tenía la oportunidad de ver y de platicar muy de cerca con Ludivina Menchaca, castellanos. Así es. Sí, casi nadie conoce su segundo apellido. Menchaca, castellanos, es una mujer política de Quintana Roo, nacida en el norte del país, Chihuahua, ¿no? No, Coahuila. No, Coahuila, 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 perdón, pero está cerquita. Sí, sí. En Coahuila, pero que supo llegar a Quintana Roo y conquistar a la clase política, tan es así que sigue vigente todavía. Yo agradezco mucho a Ludivina que ha venido aquí a mi casa, a su casa, la casa de mis hijos, en donde he tenido la oportunidad ya recientemente de entrevistar a algunos políticos de Quintana Roo y quiero decir en primera instancia, salud Ludivina y bienvenida a tu casa. Salud, amigo, gracias. Gracias por invitar. Y esta serie de programas que estoy haciendo aquí en la casa es porque quiero que sea así, muy relajante. Muy tranquilo, muy ad hoc a los nuevos tiempos, en donde la gente quiere que realmente los políticos se sinceren. Es muy difícil encontrar sinceridad en los políticos u honestidad. Pero yo sé que tú eres una mujer muy franca y muy directa y quiero partir por ahí. Gracias. ¿Quieres dirigir Movimiento Ciudadano en Quintana Roo? Y supongo que tu perspectiva es precisamente porque quieres hacer algo diferente, ¿no? Claro, sin duda, sin duda, esto ya se lo manifesté al senador Urbante, al senador Clemente, de dirigir a la coordinadora, pero más que nada, el que Movimiento Ciudadano realmente ya podemos sentar las bases en cuanto a tener los dos órganos de partido, lo que es el concepto de la coordinadora. Porque sin duda, sin un vertebras, no sé, es difícil ir avanzando. Este Movimiento Ciudadano, que antes fue partido de Convergencia por la Democracia, en Quintana Roo nació con una, ¿cómo se dice en el arcón social? Nació con Ángel, quienes lo fundan, hablamos de Jorge Polanco Zapata, le mandamos un saludo, el senador también, digamos que el asesor o el fundador de Tras Bambalinas era don Joaquín González Castro, expresidente municipal de Quinto Juárez, de aquí de Cancún. No, no, también, que ha estado ahí presente. Y tuvo, tuvieron la gran habilidad de tener candidatos como el primer gobernador de Quintana Roo, don Jesús Martínez Ross, y otros más, que le han dado mucha fortaleza a este partido. Y fíjate, y aunque Convergencia por la Democracia, no es un partido top ten en el sentido de que está en el número uno del top ten, se mantiene por lo menos en el número cinco. Sí, no, bueno, ya hemos estado avanzando, ¿no? Y ya con el cambio de nombre como Movimiento Ciudadano creo que tomó más alto, ¿no? Yo creo que en este proyecto nacional, tú ves ya el panorama de cómo hemos estado posicionándonos en diferentes estados, pues estamos yéndonos solos en los lugares, precisamente, para dar esa fortaleza del trabajo de los integrantes, de la suma de voluntades de muchos ciudadanos que han querido ser ciudadanos valientes y estar en todo este momento. ¿Tú crees que Quintana Roo pueda tener el fenómeno que tuvo Nuevo León o Movimiento Ciudadano? Mira, sin duda, yo lo que te puedo decir es que yo estoy viendo ya un Yucatán más empoderado con este movimiento, Campeche también, porque bueno, casi tenemos un gobernador ahí, tenemos a nuestra presidenta municipal de Ciudad Campeche, también con un gran trabajo, y que sin duda aquí en Quintana Roo lo podemos hacer. ¿Qué hace falta? Una buena dirigencia, hace falta que realmente crean en lo que ya, las bases que ya tenemos, yo lo digo porque yo tengo seis años en el partido, seis años que he estado construyendo a lo largo de todo el Estado, y donde obviamente pues vemos que lo que se necesita es esta unión para sacar adelante, y ahorita de los perfiles que se han estado acercando a Movimiento, no solo conmigo, sino también a nivel nacional, han sido hombres y mujeres que realmente pues quieren hacer algunos cambios. Algunos son ciudadanos que tienen trayectoria, otros son políticos ya reconocidos, y que pues vamos a la sorpresa, ¿no? La política es un show, porque la política no es lo que era antaño, ¿no? Claro. Estamos hablando de tiempos, incluso... Que todo era muy cuadrado. Y que todo era pragmáticamente muy establecido como algo formal, algo serio, algo que no se podía mezclar con otros sectores. Hoy por la política está entremezclada con diferentes sectores. Que el espectáculo, que el deporte, que... en fin. Claro, es que sabes que llegó un momento que creo que te das cuenta, porque yo soy una de ellas, yo era una ciudadana que realmente a mí me invitan a un partido y de ahí empieza mi trayectoria. Pero eso era normal antes. No, pero no, pero ahora es no solamente que seas una ciudadana, sino que ya haya estado involucrado con un trabajo social, con el tema de cortes, con el tema artístico, con un tema de protestantes, de mujeres, o sea, ¿sabes? Esas son las... la gente que dice, bueno, entro para realmente hacer un cambio. Sabemos que es muy difícil la política, sabemos que no todo lo que uno pone en la mesa se cambia, pero si un porcentaje de eso es lo que ponemos, cambiamos lo que estamos dejando. Y creo que es como tenemos que pensar, porque obviamente hay algún otro porcentaje de la población que dice, no, pues yo ni me meto en política porque realmente es siempre lo mismo. Pero si no participas, si no realmente decides quién te va a gobernar, si no decides para dónde va tu voto o te involucras en los programas que pueden hacer ser para la gente, pues entonces no hay cambios, porque si lo decides nomás a una clase política que haga el cambio, pues eso no va a pasar. Claro. ¿Tú eres de las que piensan que la hegemonía tan fuerte que tiene electoralmente el partido Morena es imparable? No, tampoco. O sea, sé que está fuerte y sobre todo en el sur del país. En el norte no ha sido tan fuerte, o sea, va a pasar, pero no es tan fuerte como en el sur. Creo que aquí, o sea, obviamente, pues sí. Estamos en el sur. Pues por eso. Obviamente aquí en el sur, pues necesita un gran trabajo, o sea, un doble esfuerzo, triple esfuerzo. Sabemos que, por ejemplo, las elecciones pasadas, pues arrollado, ¿no? Tal vez así que cuando salieron los... A ver, gobiernos priistas que gobernaron durante mucho tiempo en Quintana Roja, salieron descalificados con el gobierno que entró en el 2016 con Carlos Juan Luis González, que es un gobierno del PAN, PRD, y en México en general, lo único que nos queda es PAN, PRD, PRI o Morena. Bueno, y Movimiento Ciudadano, por supuesto. Y en el sur gobierna Morena. Es decir, arrasa, toma candidaturas y las gana con personajes que incluso ni siquiera votan por ellos, votan por el partido, votan por Andrés Manuel. Sin duda hay un gran peso. Aún se está Andrés Manuel en la boleta. Sin duda hay un gran peso del partido. ¿Tú crees todavía que Morena pueda ser vencida en Quintana Roja, en la próxima elección? Pues mira, no es de que creas, simplemente es de que esto es un tema de los ciudadanos. Porque también recuerda... Por eso yo te fui a ver. Bueno, pero bueno, pero también recuerda. O sea, aquí nomás se trata de que se voten los ciudadanos que son beneficiados con los programas nacionales, ¿sabes? O sea, también se trata de que la gente, esa gente que a veces no sale a votar y que realmente está inconforma o que realmente piensa diferente, que realmente sí participen, que realmente sí diga, pues yo creo en esto, yo creo en lo otro, ¿sabes? Porque... Pero es que sí participen. O sea... Nos falta participación. Estamos en un 50-49% de participación. Mira, la elección anterior se cataloga como una elección en Quintana Roo, intermedio. Y tengo un número de votos muy grande. Muy grande. Realmente Quintana Roo, hoy por hoy, tiene una votación demasiado inestable. Pero que cada vez se está tornando más hacia el partido Morena y hacia Andrés Manuel. Yo soy de los que piensan como tú, pero yo sí tengo mi teoría, ¿no? El por qué. Yo sí creo que se le puede ganar a Morena, sí creo que se le puede ganar a la influencia de Andrés Manuel. Bueno, pero me gustaría saber tú por qué crees que no. Bueno, porque también recuerda, yo creo que si nosotros ponemos de antemano, no un partido, sino una persona. ¿Se acuerda que... ¿Quién podría ganarle? ¿Quién podría ganarle? A Morena. Olvídate de qué candidato sea el de Morena. Sí, Mara o Mariela. Bueno, no. No, por el nombre, pero... No, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? O sea, tú conoces a los personajes que quieren ser gobernadores. ¿Por qué no? Todo porque todavía. Yo sí te lo podía poner. Porque todavía están en práctica, San Miguel. No, 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 no. No se trata de qué es posible... O qué no. Talgiblemente. Sino me refiero a qué es posible en el sentido de quién es capaz de hacer una campaña tan fuerte como para ganarle a Morena y a Andrés Manuel. ¿Quién? ¿Quién? Que tenga el dinero, la imagen pública. Prestigio, obviamente, nadie en política los tiene. No, bueno, siempre hay... Siempre hay un bemol, obviamente. Pero que tenga la imagen política. La facilidad de la palabra para poder contender, por ejemplo, con alguien como Mara Lezama, que tiene una capacidad del habla o de la oratoria muy impresionante. ¿Quién? ¿Estás diciendo que también hay diferentes partidos? ¿Por qué? No, ¿quién? Me refiero a aquel ser humano. ¿De qué partido? No importa. ¿Quién? ¿Quién puede hacerle frente a Morena, a Andrés Manuel o a una posible candidata como Mara? Pues mira, si tiene que ser mujer o si tiene que ser hombre. No importa. ¿Quién? A lo mejor ni siquiera tenemos que decir tiene que ser mujer. A lo mejor tenemos que decir es esta persona. Por su capacidad de habla, o sea, de oratoria, por su capacidad económica, por su influencia nacional. Porque el que quiera competir contra Morena y a Andrés Manuel, tiene que tener una influencia nacional. Claro. Y por supuesto, por su conocimiento y su envergadura intelectual. Claro. ¿Qué? Bueno, yo lo pondría en el género, porque finalmente creo que en esta elección... No lo has visualizado todavía. Pues a la que visualizo que ha estado fuerte, pero también depende de su partido, es Maribel Villegas. Pero Maribel Villegas no tiene la capacidad de locución que tiene Mara. Tiene estructura. Igual o más que Mara, no lo sé. Pero no habla igual que Mara. No tiene la oratoria que tiene Mara, por ejemplo. Sí, pero ¿y a quién visualiza? No, te pregunto yo a ti. No, bueno, es que ya me dices que... ¿Quién quiere ser dirigente estatal de Bonilla y Ciudad? Yo. Yo no. Entonces, yo considero que tú tienes que, quizás, para tus militantes y tus seguidores, porque tienes muchos además, y por eso estás aquí, porque yo te considero una líder, creo que tienes que visualizar eso para tu partido, porque a Dante y a quien tenga que tener la dirigencia, es decir, la elección de la dirigencia estatal, muy entusiasmante, le va a... Y tú tienes que tener muy cierto quién va a abanderar, perdón, Movimiento Ciudadano en el 2022. Bueno, es que aquí es un tema de que... Independientemente de quién decida la militancia o la dirigencia nacional. Me refiero a que lo dignamente que tiene que tener muy claro. Claro. ¿Quién tiene la capacidad de abanderar Movimiento Ciudadano en el 2022 para poder garantizarle el club? Porque yo sí creo que puede haber alguien que pueda ganarle a Morena y Andrés Manuel con todo ese poderío que tienen, porque es muy fuerte. ¿Lo crees? Sí, lo creo, y en muchas pláticas ahorita pendiente. Sí, bueno, es que tampoco puedo destapar ahorita. No, 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 no está a pesar nadie, yo creo que tus convicciones es lo que tú piensas. O sea, mi convicción va a ser para donde mi partido vea, pero obviamente yo en la mesa tengo que poner, esto es la situación política en mi estado, este perfil es el que se necesita, necesitamos que sea... Pero ¿estás de acuerdo, Ludivina, que esas viejas prácticas de quedarse callado, de guardar para después, ya no funcionan? Sí, bueno, claro que no. Porque hoy por hoy lo que motiva a los seguidores, que en el caso del Movimiento Ciudadano, por ejemplo, son más los simpatizantes que los militantes, lo que motiva a los simpatizantes y seguidores del Movimiento Ciudadano es precisamente alguien que les hable con franqueza, que les diga, además que les diga las cartas así abiertamente y no que les esté diciendo espérense los tiempos, porque... Sí, bueno, a lo largo del tiempo. Como en el PRI, no puedes hablar como en el PRI. No, tampoco en el PRI, así como en el PRI, pero también las negociaciones, porque así son. Pero eso déjáselos al dirigente nacional y al dirigente moral nacional y a los que aspiran. Yo estoy hablando con Ludivina, y creo que Ludivina debe ser muy franca y muy sincera y muy honesta con sus simpatizantes y seguidores. En ese sentido. Es decir, tú puedes decir, yo creo que este nos puede hacer ganar. No sé si Dante Delgado lo acepta o no, no sé si la militancia lo acepta o no, o el Consejo Nacional lo acepta o no, pero creo que este o esta nos puede hacer ganar. Nombraste a dos en esa entrevista que le diste a mi amiga María Cristina de la Cruz. Yo los nombré por los acercamientos que se tienen a nivel nacional. Pero sin duda, si te vas a nivel local, si te vas al interior del partido, por ejemplo, porque una cosa puede ser y otra cosa puede ser, ni siquiera es, ¿sabes? ¿Qué importa quién se los elige? No, 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 yo lo que voy es que, por ejemplo, aunque yo siempre he apoyado a un tema de mujeres, también es importante ver las características de los clases y los candidatos. Tienes que ser como ecuánime en valorar qué es lo que se siente en los municipios. Claro. Nosotros nos vamos solos. El candidato que tenemos más cercano, porque así lo tengo que decir, o sea, también hay más cercamientos mujeres, pero en hombres es Parasuelos, Parasuelos es un hombre que, y tú lo sabes, siempre se ha dirigido por un tema de que quiere ser político y por eso estudió abogado y por eso todo el tema de la defensoría y el tema de que en el Estado pues es conocido. Que se necesita una estrategia, pues sí se necesita una estrategia, pero no más es que te conozcan. A mí me puede conocer mucha gente, pero que vote por mí es diferente. Sí, por supuesto. No, entonces ahí es donde se está dando la valoración de quién o quién, mujer o hombre, sea el candidato. Claro. Y dices bien, o sea, hay que ver varios perfiles, estoy de acuerdo. Sí es. Pues es un trabajo que finalmente lo va a hacer a la iglesia nacional. Pero no tanto, amigo, es que lo que pasa es que yo por ser, por estar dentro de la coordinadora nacional, en donde toman en cuenta, o sea, mi opinión de lo que está pasando en mi Estado, o los Estados del Sur, de donde soy coordinadora, pues obviamente yo tengo que poner en la mesa, bueno, eso es lo que está pasando en Quintana Roo, esos son los perfiles, entonces, ok, ellos me pueden decir, me reuní con tal, con tal, ¿qué piensas de tal? Pues yo tengo que dar mi opinión acerca de lo que está, porque yo soy la que vivo aquí, soy la que vivo no solamente físicamente, sino el tema de la política y el tema de lo que estoy haciendo. Y por supuesto, claro. Entonces, ese fin es el que ellos tienen que tomar en cuenta, no solo míos, sino diferentes personajes de nuestro partido. Entonces, pues es por eso que... Y es que la política es tan cambiante, por decirlo de manera coloquial, y no es una palabra rebuscada, pero no, tan cambiante. Mira, tan solo, fíjate, 2016, entra Renberto Estrada en Cancún como Presidente Municipal, Juan Carrillo en Las Mujeres, Laura Fertandis en Tulum, digo, Fertandis en Puerto Morelos, Pedro Cotín del Bois en Cozumel. No, Pedro Cotín del Bois en 2018, porque hubo esta para la elección y no lo han elegido el pueblo rechazado. Y todos veían cuando Pedro Joaquín del Bois quería ser Presidente Municipal en el 2018, que tenía la posibilidad de ser el próximo candidato del PRI a la gubernatura. Y decían, bueno, pues Juan Carrillo podría también ser, pero era así como que muy lejano, ¿no? Y Laura Fernández decía, no, pues igual por el verde, ¿no? Y así, de pronto, y Renberto obviamente, por el verde, que ahí hubo una lucha de patadas bajo la mesa entre Laura y Renberto, quien ganó fue Mara. Digo, Mara y Laura. Sí, claro. Cuando entra Mara en el 2018, entra Pedro Coquín. Se armaban también las teorías, ¿no? Porque hay que decirle a nuestros seguidores, a nuestros televidentes y a nuestros electores, a partir de 2016 la política se polarizó. Sí. O sea, tener una interpretación correcta de cómo estaban las cosas y las posibilidades a futuro, era muy matemático. Pues es que todo es cierto, amigo, porque tampoco no ha habido... Siempre ha sido incierto, pero era peor, es muy matemático. Porque tampoco se veía, o sea, o no se ha visto un perfilado, ¿sabes? Y hasta la fecha sigue siendo igual. Sí. Mira, Ludivina Menchaca. Sí. Ludivina Menchaca, todos pensaban que ya no iba a continuar y de pronto candidata a presidenta municipal. Queda como regidora, luego otra vez candidate, pero voy a quedar como regidora. Termina el periodo y... Aquí estamos. Aquí estamos, así es. Entonces, sigue vigente. ¿Qué quiero decir? Creo que la clase política de Quintana Roo tiene un potencial muy fuerte. Y Quintana Roo es tan pequeño en materia geográfica que los Quintana Roo podemos defender nuestro Estado, ¿no? Sí, claro. Aparte un Estado con un gran potencial... Y si ya dejamos que creciera un partido verde, por ejemplo, con el Niño Verde, pues podemos dejar que crezca cualquier otro partido, con tal de que no se pierda Quintana Roo. Sí, claro. Pues yo sí creo que en esta ola que estamos como movimientos ya nacemos a nivel nacional, estamos trabajando para que así sea igual en el sur del país. Entonces, creo como Estado clave, Quintana Roo, que aunque es un Estado chico, digamos, el voto también... Es el segundo más pequeño. Ajá. Representa mucho, comúnmente. Entonces, es un Estado interesante para muchos. Claro. Y bueno, deja que sea interesante para todos, sino para nosotros, Quintana Roo, que queremos estar orgullosos de lo que se hace aquí, Quintana Roo, pues sí, realmente van a dar. Por eso, y viene a colación, todo lo que te estoy diciendo viene a colación de lo que dijiste hace rato. En el norte, muy difícilmente puede o ha podido penetrar Morena y el presidente, ¿no?, electoralmente hablando. En el sur ha sido más sencillo. Sin embargo, Quintana Roo ha librado mil batallas. Mira, Quintana Roo, lo dijo el exdiputado constituyente, Mario Ramírez Canón, que le mandó un gran abrazo y saludo. Quintana Roo, lo contó el relatos de don Tomás, Quintana Roo es un momento que llegó a dividirse en dos. Norte y sur, claro. No, no, pero legalmente. Y entonces, la parte norte le pertenecía a Yucatán y la parte sur le pertenecía a Campeche. Y entonces, cuando se hace la guerra de casta, es que Quintana Roo la recupera, los quintanarroenses. Con ese problema de punto. Porque a la hora de reducirse, pasó ese tema de los límites. Exactamente. Entonces, los quintanarroenses tenemos una historia que muchos no conocían. Y es una historia de defensa del territorio, que desafortunadamente con lo del punto punto, de ahí no podemos hablar porque se ha dejado perder el tema. Pero sin embargo, históricamente tenemos una historia que debemos conservar. Y no podemos dejar de ir. O sea, no podemos perder más. Y creo que ahí quizás puedas entrar. Yo te agradezco, Ludivina, que vengas a platicar aquí a mi casa. Gracias. Gracias. Como siempre, amigo, yo te agradezco mucho esta invitación. Toda vez que, bueno, desde mis inicios has estado presente. Tú, tu familia, tus hijos, que los viven de niños. Igual, yo los tuyo. Y los míos. Y que, pues, esta lucha por muchas cosas. Hemos estado con el tema de derechos humanos, el tema de mujeres, el tema de políticos. Y, bueno, ahora te agradezco que nos des esta apertura, porque finalmente, bueno, hay mucho por hacer. Creo que se viene un proceso muy interesante. ¿Cómo es tu relación con José Luis, también? Bien, en realidad, mira, muchos creen que hay una pelea y un conflicto. Sí, por eso lo pregunto. Sí, es que esto no es un tema personal. O sea, yo lo conozco desde niños, no es un tema personal, es un tema político. Bueno, no se tienen las formas, obviamente vienen los conflictos, ¿no? Él fue nuestro único diputado del Movimiento Ciudadano, cinco regidores, y no tuvo acercamiento con nosotros, ¿sabes? Entonces, esas son las partes que no puedes, no puedes obtener. El trabajo en nuestros municipios, y que luego venga una coordinadora a cometer unos comités coordinadores en los municipios, fuera del contexto del trabajo que ya tienen, obviamente saca de control, ¿no? Claro. Entonces, toda esta estabilización no ha sido por nuestra parte, ha sido una parte de forma y todo, de parte de él. Así es que, bueno, esto lo sabe la diligencia, lo sabe todo, aparte de un escrito que nosotros hicimos en su momento. Y, pues aquí estamos trabajando, la verdad es que ahora en esta elección pasada, pues sí hubo los acercamientos, hubo una prueba por tregua, porque finalmente esto no se trata de quién y quién, sino por mejora del Partido Movimiento Ciudadano. Así es que, bueno, lo trabajamos juntos y, bueno, aquí estamos. Pero tu relación sigue siendo cordial. Así es, sí, cordial. ¿Política, vaya? Política, claro. Y él no se ha sentido ofendido porque tú te pronuncias por querer ser presidenta del Partido Movimiento Ciudadano. No, yo creo que no, yo creo que él ya tuvo su oportunidad y lo hizo como pudo, fueron cinco años, cuatro años, cuatro años. Y, bueno, pues ahora lo que sigue, ¿no? Aquí lo importante es hacer esta estructura, no solamente la coordinadora, sino también el consejo estatal, para poder entonces hacer esta fórmula de todo el trabajo que ya se tiene de antes, no de cuando llegó él. Él llegó hace dos años, tres años. Yo llegué hace seis años, pero hay mucha gente de antes, porque cuando yo llegué, yo reunía ese trabajo que ya se tenía desde cuando era, por ejemplo. Claro. No, ¿quiénes se traje el trabajo? Eso trata el trabajo político, no solamente llegar y querer componer a tu equipo, sino quiénes han estado trabajando y cómo sumarlos. Y eso es lo que él le pasó, pero, pues, como yo, lo siento, pero bueno. Ahora estamos aquí. Salud, Ludivina. Salud. Y saludos a ustedes desde casa, muchas gracias por habernos acompañado en esta visita de Ludivina Michaca a casa de Yoatran Estrado. Y, pues, nos vemos en la próxima. Gracias, Ludivina. Gracias a ti, amigo. Salud. 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 Gracias.